Tuvo el juicio. Parece que resultó culpable porque los que hablaron en contra de él fueron testigos protegidos o les daban el estatus de testigo protegido. Si es estatus de testigo protegido, pues no tienen credibilidad en lo más mínimo. No le han dado sentencia a él. Yo no pongo la mano por nadie, pero mi intuición es que aquí hay gato encerrado. Hay gato encerrado en el caso de García Luna a nivel de relaciones internacionales porque está bastante raro que todavía no le den sentencia y está bastante raro que los gringos, que son bastante medio objetivos, digamos, lo que es la ley, agarren a puro malandrín.